El periodista Luis Otero se despide de El 13 y TN, después de haber trabajado en Artear durante 35 años. Se va a dedicar a la política, piensa postularse para ser intendente de Avellaneda, uno de sus amores, junto con su Racing Club querido. Este viernes, el abogado, periodista, conductor y locutor estará al frente de su último programa en Noti 13. Desde 2004 encabeza ese noticiero, con Silvia Martínez Casina. Juntos construyeron una dupla informativa, pero, también, cómplice a la hora de contar las noticias. Un clásico que compartió el almuerzo de los argentinos. Hoy, después de muchos años de dedicarse al periodismo, Luis decidió abocarse a la política como candidato a intendente de Avellaneda por la UCR dentro de Cambiemos. Con su inconfundible voz capaz de imponerse con un «buen día», pisó el entonces Canal 13 en 1984 para empezar una carrera que lo llevó a ganarse el cariño y el respeto de los televidentes. Pocos años después ya estaba al frente de un noticiero. Desde entonces condujo Canal 13 Informa, adelanto de noticias, TN Internacional, TN Central, TN a las 19, Noticiero 13 y tiene la palabra. También participó del equipo de Telenoche y Telenoche Investiga, Luis Otero junto a Silvia Martínez Casina, su compañera en Noticiero 13. Edito, archivo hincha fanático de Racing, Luis es un muy buen cantor de tango, preparaba la rutina del noticiero al ritmo del 2x4. El ungrado de junio de 1993 cuando nació TN, Otero también fue parte. El azarizo que le tocara abrir la transmisión, fue la primera cara de TN por accidente. Le correspondía el lugar a Mario Machone pero tuvo un problema en la vista en la prueba de luces. Por recomendaciones médicas no salió el al aire y salí yo con Silvia Martínez, contó durante una entrevista. En Telenoche acompañó a Mónica y César. Con ellos formó un tridente informativo, marca registrada de la televisión argentina. También participó del ciclo de investigación Telenoche Investiga, uno de los hitos en su carrera. Durante el menemismo inauguramos Telenoche Investiga, tuvimos mucho trabajo, incluso con cámaras ocultas cuando había un proyecto de ley que buscaba anularlas. Buscábamos defender la libertad de expresión, recordó. El reclamo de justicia por Débora Amigo de Débora Pérez Volpín, cuando la periodista murió en 2018 decidió seguir de cerca la marcha de la causa. En el primer aniversario de la muerte, Otero escribió una columna donde reflejaba el dolor por la partida y, también, la injusticia que sentía porque todavía el juicio no tenía una fecha firme. TN.com.ar